Mucha gente que está alrededor de mi hijo, no vas a decir que es tu hijo, era el hijo de la empleada de servicio. Le dije, ¿qué pasa? Fui, pam, pam, le hice la prueba de N y le di el apellido. Gregorio Pernia reveló que tuvo un hijo con una empleada doméstica. El actor colombiano reveló detalles de la historia y dejó completamente sorprendidos a sus seguidores. En esta breve nota te contaré todos los detalles de la situación, así que acompáñanos hasta el final. Gregorio Pernia es uno de esos actores que por la calidad de sus interpretaciones y su carisma se ha ganado el corazón de los televidentes. Su carrera artística la ha cosechado durante años y son varias las producciones en las que ha participado, entre las que se pueden mencionar La hija del mariachi, Sin senos no hay paraíso y Hasta que la plata nos separe, entre muchas otras más. Gregorio Pernia es uno de los actores más reconocidos de la televisión colombiana. Pues el artista ha participado en diferentes producciones que lo han convertido en toda una estrella del espectáculo a nivel nacional e internacional. Ahora, con su participación en la Casa de los Famosos México, ha captado la atención de sus seguidores, quienes están a la espera de conocer hasta el más mínimo detalle de sus vivencias en este reality. Precisamente, durante uno de los capítulos del reconocido programa, Gregorio abrió su corazón y sacó a la luz una verdad que pocos conocían y que dejó a sus seguidores boquiabiertos. Gregorio Pernia ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas, luego de la impactante revelación que hizo en televisión, pues el artista contó que tuvo un hijo con una empleada doméstica. Esta información la dio a conocer en medio de su actuación en la Casa de los Famosos Cuatro, el popular y controversial reality de Telemundo. Mucha gente que está alrededor de mi hijo, no vas a decir que es tu hijo, era el hijo de la empleada de servicio. Le dije, ¿qué pasa? Fui, pam, pam, le hice la prueba de N y le di el apellido. Estas declaraciones han generado un gran revuelo, pues Gregorio Pernia se atrevió a revelar los detalles de cómo se enteró que tenía un hijo fuera de su matrimonio. El actor aseguró que se había enterado hace varios años del suceso y que después de practicarse una prueba de ADN con el joven, no solo decidió reconocerlo, sino también hacerlo público ante los medios de comunicación. Vale la pena recordar que Gregorio Pernia tiene en total cinco hijos reconocidos llamados, Valentino, Julián, Luna, Emiliano y Diego. Este último es el hijo del cual Gregorio tuvo conocimiento hace tan solo unos años. Gregorio Pernia conoció a Diego cuando él ya tenía 32 años en el año 2018. Él manifestó que desde los ocho años le preguntaba a su madre por la identidad de su papá. Fue entonces cuando ella decidió contarle la verdad en un instante en el que estaba viendo la telenovela La Hija del Mariachi. Imagínate, tenía 15 añitos cuando pasó lo que pasó. En una entrevista, Gregorio contó que cuando era apenas un adolescente, tuvo su primera relación íntima con quien fuera la empleada doméstica. Y producto de ese romance, nació quien hoy es su hijo mayor. Y como si fuera poco, Gregorio Pernia también es abuelo, pues su hijo Diego también tuvo una hija a temprana edad. Y bueno familia, eso ha sido todo por el momento. ¿Qué opinan de las declaraciones de Gregorio Pernia? Espero que hayan disfrutado de esta increíble historia. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse para más contenido y compartir sus opiniones en los comentarios. Nos vemos en el próximo video con mucho más. ¡Gracias!